Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil, dominar mi sentir Y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro, y solo puedo decir Más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos Arregna corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Arregna corazones Dame tu droga Y pensar, que una vez, me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre, y no te quiero en él Pero al fin, te seguí Por un laderito de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme vos Arregna corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Arregna corazones Más, dame tu droga Dame tu droga Más, dame un poco más Quiero intoxicarme vos Arregna corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Arregna corazones Más, dame un poco más Quiero intoxicarme vos Arregna corazones Hoy, hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Arregna corazones Más, quiero intoxicarme vos Hoy, hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Hoy, hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Hoy, hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos Arregna corazones Arregna corazones Dame tu droga Arregna corazones Arregna corazones Arregna corazones